En México arranca los trabajos, para construir el primer transporte eléctrico conocido como IETRAM, único en su tipo en toda América Latina. En el estado de Yucatán, iniciaron los trabajos preliminares del IETRAM, la nueva ruta del sistema de transporte Bible, única en su tipo en toda Latinoamérica, y la primera en todo el sureste del país, 100% eléctrica que conectará Canasín, Yuman con Mérida, y más de 137 colonias, ofreciendo a las y los yucatecos un transporte más rápido, moderno y sustentable con 100 kilómetros a través de 5 rutas, con alta demanda, como es UMAN, la Facultad de Ingeniería Wadi, Canasín, Oxila y Tella. Este transporte actualmente está circulando en algunas ciudades de Europa y del Medio Oriente, como Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y será el primero en América Latina. El IETRAM, fabricado por la empresa Irizar, es un autobús 100% eléctrico a cero emisiones con atributos estéticos de tranvía que combina la gran capacidad, la facilidad de acceso y la circulación interior de un tranvía con la flexibilidad de un autobús urbano. Estas unidades 100% eléctricas a cero emisiones, reducen la contaminación de ruido, equivale a más de 170.000 árboles plantados, en cuanto a reducción de dióxido de carbono en 10 años. Este transporte está fabricado con tecnología de punta, ya que tiene sistemas innovadores de seguridad para el control de velocidad, cargadores, wifi, pulsadores en braille, geolocalizador en tiempo real, información para el pasajero y vinilos interiores. Es accesible, ya que cuenta con 4 puertas deslizantes y entradas bajas, así como entrada y espacios para sillas de ruedas. Cuenta con los beneficios de un tranvía y la flexibilidad de un autobús de transporte público.